Muy buenas noches, bienvenidos a La de Ocho. Ya estamos conectados con Lourdes Mendoza y Eduardo Ruiz Kili vía Zoom. Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Qué gusto una semana más estar con ustedes. Eduardo Ruiz Kili, ¿cómo estás? Aquí ya llevo, voy para cuatro semanas de estar, de estar. Listo, de estar. Muy bien, me parece perfecto. Ahora, ¿con qué nota van a competir esta noche o con qué nota van a discutir? Lourdes. Yo me voy a llevar otra vez la de Ocho. Como me la llevé la semana pasada, todo el mundo habló de que China estaba reabriendo a la vida normal. Y entonces hoy también me la voy a llevar, porque entre tantas malas noticias, también hay algunas buenas noticias. Y esa es la que hoy yo traigo y se llama 9297 sonrisas. Muy bonito tu ternura. ¡Qué ternura! Está de ternura, Eduardo, ¿es tuyo? No, mira, yo me voy a salir de lo convencional y de lo trillado. Y voy a platicarles cómo durante décadas nos advirtieron que esto venía y todos fuimos unos tarados, hicimos caso omiso y hoy estamos sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Bueno, pues yo también traigo una nota que es quizás una buena noticia. Y ya verán de qué se trata. ¿Pero cómo se llama? No, no, no. Se llama Podemos salir adelante. Así la titulo. Y ya verán. ¿Ya estás en campaña política ya? No, no, no. Ya verán, ya verán. Pareces político. Lourdes, a ver, inicia tú. A ver, la mía es una gran noticia porque son 200, no, 9297 mexicanos que han podido regresar a nuestro país. Es decir, durante este proceso de pandemia, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho lo propio para ayudar a 9297 mexicanos a regresar a nuestro país. Justamente el día de hoy, a lo largo de las 24 horas que tiene el día, ¿verdad? Tuvimos que regresaron de España 268 mexicanos y que otro avión que venía procedente de Cuba aterrizó en México. Entonces, obviamente, pues así como tenemos historias de terror, de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que pareciera ser. Pues yo le diría, Eduardo, que más que una película, yo veo como una serie. A ver, ahí te va. En otros países, cuando llegan los con nacionales de un país altamente infectado por el coronavirus, los mandan a la cuarentena, o sea, los mandan a la cuarentena porque para empezar no hay ni cómo verificar si vienen con el COVID o no. Estos 9 mil y pico los mandaron a la cuarentena, o es, bienvenidos, pasen, trajeron un coronavirus, no importa, bienvenido también. México es el país de los amigos. ¿Se hizo algo así, Lourdes, o se permitió la entrada indiscriminada? Yo tengo la nota amable. La nota amable es que 9 mil 297 con nacionales han podido regresar a nuestro país. La gran mayoría... La nota amable es de que yo no quiero que haya 9 mil y pico más focos de infección. Sin lugar a dudas, pero de todas maneras, se van a tu casa y ahorita estamos guardados. Y entonces... Pero hay mucha gente que no está guardada, Lourdes, y hay mucha gente que sale porque tiene que salir. O sea, los que tenemos el privilegio de poder mantenernos de alguna manera encerrados, sí. Pero somos... Digo, hay millones de mexicanos que tienen que salir. Déjame decirte un dato interesante y que es verídico. Hay una aplicación, yo no la conocía hasta antes de la cuarentena, que servía para eso. Y que se llama CityMapper. Y entonces lo que dices en el CityMapper es en todo el mundo, ¿no? Le dices en dónde estás y a dónde vas. Y te dicen, pues, cómo puedes llegar en metro, en camión, en coche o caminando. Pero, o sea, si tú te metes a la aplicación, tiene abajo una que se llama CMI. Este CMI significa cuál es la movilidad que tienen los países. Y déjame decirle que la movilidad que hoy registró México fue del 13%. Déjame contarte que justamente este martes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la movilidad urbana en el Valle de México se redujo un 70%, lo que contribuyó a disminuir los casos de contagio de coronavirus, lo cual es una buena noticia. Quiere decir que, de alguna manera, la gente ha tenido conciencia y ha decidido no salir de su casa y eso ha reducido el índice de contagio. Claro, eso lo deberíamos haber hecho semanas antes. Hoy le están reclamando a Donald Trump en Estados Unidos que se perdió un mes porque no lo hicieron antes. Pero, en fin, siempre más vale tarde que nunca. Yo estoy de acuerdo. Más vale tarde que nunca. Bueno, por mí lo estamos haciendo. Mi noticia es eso, ¿no? O sea, tenemos 9,297 mexicanos que lograron regresar y tenemos historias espectaculares. Hay una, déjenme nada más platicarles rápidamente. No, ya, ya, ya. Si no, no vamos a acabar nunca. Porque Horacio no ha dicho nada. Yo me muero de ganas de oír la nota de Horacio. A ver, a ver. Bueno, justamente, justamente mi nota es sobre eso. Que gracias a que la gente tarde o temprano, como tú lo quieras decir, tomó conciencia y se redujo un 70% la movilidad en la Ciudad de México, lo cual evitó que se generaran más contagios. Ahora, no toda la Ciudad de México. No olvidemos que este país es muy grande. Porque siempre que hablamos en muchos de estos programas, parece que vivimos en la Ciudad de México y se nos olvida que acá hay 20 millones, pero hay otros 100 millones afuera de la Ciudad de México. 110. No, acá hay un problema que también puede empezar. En algunas ciudades siguen saliendo. Es cuando la enfermedad se ruralice. Al momento que llegue al ámbito rural, es cuando va a haber un descontrol espeluznante. Esto es muy importante, ¿eh? Pues sí. ¿Qué va a pasar cuando llegue a las rancherías o a los pueblos donde no se están cuidando? Ya está llegando, mira, ya está llegando. Yo tengo noticias de pueblos muy chiquitos en Oaxaca que ya tienen casos de COVID-19. Bueno, pues sí, lo afínate. Donde te tardas horas en llegar por camión desde la Ciudad de México sin pasar por la Ciudad de Oaxaca porque está muy lejos de la Ciudad de Oaxaca. Ya hay casos ahí y no hay hospitales y obviamente menos hay ventiladores. Pero bueno, así es esto. No se puede negar que es una situación difícil en todo el mundo. Oye, ¿por qué dices que Hollywood nos avisó y nosotros hicimos caso? A ver, a ver. ¿A poco no estamos viendo como en una película de estas de ciencia ficción? Sí, por supuesto. Estamos encerrados en nuestras casas, salimos, nos ponemos máscaras, nos ponemos careta, nos ponemos... ¿En serio? Esto es como de película de ciencia ficción o peor, película de terror. La verdad. O una serie. Yo la vería como serie. O una serie. Bueno, a ver. En este país, cuando vino la famosa influencia española, que ya se sabe que empezó en Estados Unidos, con España, la influencia española del 18 al 20 en México mató a 300 mil mexicanos, que era el 2% de la población de aquel entonces. Entonces, si hoy se repitiera el 2%, pues no se van a morir 3.4 millones de mexicanos. Digo, no es mucho, considerando que somos más de casi 130, ¿no? Pero bueno, yo me fui a Wikipedia y me encontré dos categorías. Películas sobre brotes virales y películas sobre enfermedades infecciosas. Sobre brotes virales, 93 películas. Sobre enfermedades infecciosas, 35. Estamos hablando de 128 producciones cinematográficas de diversas calidades y alcances. A ver, ¿se acuerdan de Andromera Stray? No sé cómo se tradujo. Claro, acuérdense, Contagion, Outbreak, esta con Dustin Hoffman. Sí, 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 sí. La Guerra Mundial Z con este... Brad Pitt. Con Brad Pitt. O sea, estamos hablando de centenas de películas sobre este tipo de enfermedades. Muchas de ellas tienen que ver con enfermedades. Llega una pandemia, una epidemia de las vías respiratorias, así como es el COVID-19. Y no solamente eso. Y Lourdes ya lo decía. En Netflix ahorita hay una serie que está pegando mucho que se llama Pandemia. ¿Cómo prevenir un brote? Ahí está en Netflix. Lo pueden ver. Ya se nos olvidó la charla que hace cinco años dio en una charla de estas. Ed, el señor Bill Gates, donde le advirtió al mundo que la próxima epidemia estaba en ciernes y que iba a matar a mucha gente. Ya se les olvidó que Stephen Hawking, este genial físico, que murió hace unos años, decía que más que a la bomba atómica le tenía miedo a una epidemia. O sea, ya nos advirtieron. ¿Y saben qué? Yo no hice nada. Creo que nadie dice nada. Pero lo más imperdonable es que los gobiernos del mundo no hicieron nada, como no están haciendo nada rumbo al calentamiento global. A mí ya me vale. Yo me voy a morir muy pronto. Pero, ¿qué pasa con las siguientes generaciones? ¿Qué pasa con tu hija, Lourdes? ¿Qué pasa con mis hijos? Oye, ya hay que actuar. Oye, Eduardo, justamente nombraste una película del 2011 que se llama Contagio, que protagonizó a Marion Cotillard, William Paltrow, Matt Damon. Y es muy parecida la trama de esa película a lo que estamos viviendo, porque también es un virus que sale de China e infecta a todo el mundo. Y la película termina cuando encuentran la vacuna, que creo que la película de este coronavirus va a terminar cuando encuentren el medicamento que te cure esta enfermedad, o cuando descubran la vacuna, al igual que en la película esta de Hollywood. Oigan, ustedes están... Una película del 76, la que yo les dije de la de Cassandra, se tradujo a pánico en el puente. Fue con Sofía Lourdes, Richard Harris, Ada Gordon, Martin Sheen. Estoy hablando de una película de hace... ¿Qué será del 76 para acá? Estamos hablando de 34, 44 años. Ya era una película sobre un virus. Digo, eh, no importa. Ustedes están muy sofisticados. Yo, la neta, yo me acuerdo del santo contra las momias. O sea, yo diría que esto es así como las momias contra los zombies. Bueno, muchas de las películas de zombies, porque un zombie muerde a una persona y le infecta un virus y te vuelves zombie. Pero ya nos lo advirtieron. Ahí está lo peor del caso. Y ¿sabes qué? También, oye, hablando también de... Y de que estamos ahorita, algunos en cuarentena, el leer también ayuda. Y entonces también hay un superlibro que se llama Ensayo de la ceguera y que habla de cómo la población de repente se va quedando ciega sin saber por qué no. Y cómo es la parte del ser humano en donde se vuelven los fuertes contra los débiles y los fuertes empiezan a adueñarse de los alimentos y de todo. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir en el mundo actual? Muy emblemática. Película que tienen que ver, Cuando el destino nos alcance, con Charlton Heston, que te habla de algo similar. No, pero eso era porque era una sobrepoblación. No. Pero no era un virus. No, había sobrepoblación y había problemas ambientales terribles. No, no había un virus. No había virus. Pero no había virus. No había virus. Y nada más te comías a los humanos, ¿te acuerdas? Te procesaban en galletas. Hacer una galleta. A ver, hoy leí una nota interesantísima. Hablando de los fuertes contra los débiles. En Estados Unidos, y seguramente en México, pero aquí no nos reportan, las ratas están saliendo a las calles. ¿Por qué? Porque las ratas estaban acostumbradas a estar en restaurantes, superes, mercados, y ahí lo que sobraba se lo comían. Pero como todo está cerrado, ya no hay comida. Entonces, están saliendo a las calles y aquí no saben qué está viendo la gente. ¿Cómo se comen entre ellas? ¿Cómo se comen a los ratoncitos bebés? Porque las ratas quieren que comer, como nosotros tenemos que comer. Entonces, ¿se imaginan cómo está el rumbo de la central de abastos? Ni me digas. El rumbo de la merced, toda la condesa que tanto nos gusta y la Roma, que están cerrados todos los restaurantes. Pues las ratitas tienen que salir a comer, ¿eh? Oigan, ¿y qué creen? Con esta bonita imagen nos vamos a quedar de las ratas saliendo a comer. No, no, por favor, no. Porque el tiempo es el principal enemigo de este programa y ya se nos acabó. ¿Y quién ganó? Pues mis sonrisas. Pues mis sonrisas. Gané yo, gané yo. Mis sonrisas. Porque la nota de Lourdes parece propaganda del gobierno. ¿Qué pasa? Y la misma nota positiva. He venido a esa viga. Y además porcentajes. ¿Eh? Y porcentajes, por lo cual gané yo. No, porque eres de Gatel. No. Les pareces propagandista de señor, caray. Oigan, bueno, pues gracias. Hasta la próxima. Que descanse. Buenas noches. Quédense en casa, lámense las manos, pónganse algo en la cara. Cuando salgan, hagan las cosas bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!